Entérese de los principales hechos noticiosos en 90 al día. Huracán Milton azotó el estado de la Florida. El huracán Milton azotó a Florida el miércoles como una tormenta de categoría número 3, afectando la costa con vientos feroces de más de 160 kilómetros por hora y produciendo una serie de tornados en todo el estado. Tampa evitó un impacto directo. El ciclón tenía vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora cuando tocó tierra. Hacia las 8 y 30 de la noche en Sistaquí, dijo el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Más de un millón de personas y hogares se quedaron sin electricidad el miércoles por la noche y a esta hora sigue el balance de afectaciones y víctimas. Hoy inician los cierres viales en el centro de Cali. Desde hoy inicia el cierre de vías para la peatonalización de Dos Manzanas a la redonda de la Plaza de Caicedo en el centro de Cali. Los cierres inicialmente serán durante dos semanas, mientras dura la COP16. Sin embargo, las autoridades han planteado que los cierres se mantengan permanentes. Una guarda de tránsito resultó herida luego de que fuera arrollada por un motociclista que intentaba evitar el registro de documentos en un puesto de control. La uniformada fue trasladada a un centro asistencial y el agresor fue capturado por la policía de tránsito que acompañaba el procedimiento de la Secretaría de Movilidad. En la verificación se confirmó que el agresor no portaba documentos en regla. El director general de la CBC, Marco Antonio Suárez, instó a la comunidad a que no se deje engañar con el proyecto Agroindustrial El Edén, que está promocionando, el cual no tiene ni siquiera solicitud de permisos ambientales y afectará el Distrito Regional de Manejo Integrado de Pance. La CBC reiteró que no permitirá que la zona de amortiguamiento del Parque de Farallones, donde nacen seis de los siete ríos de Cali, hagan semejante adefesio y pidió al ciudadano que no se deje engañar. Solicitan mantener fuerza pública después de la COP. La gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro solicitó al ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, que se mantengan al menos en el departamento dos mil hombres de la fuerza pública que se han asignado para atender la COP16 a realizarse entre el próximo 21 de octubre y primero de noviembre. Esto con el fin de fortalecer la seguridad de los vallecaucanos y continuar arrojando resultados contra el delito. La ampliación de esta y otras noticias en nuestra emisión de la una de la tarde a través del canal regional telepacífico y en todo nuestro ecosistema digital. Siga las noticias de 90 minutos en www.90minutos.co y en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. 24 horas de noticias regionales. ¡Gracias! 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 Gracias.